Bienvenido a las afirmaciones positivas, yo soy para salud, riqueza, felicidad y abundancia. Te sugiero que las escuches por 21 días y serás una persona completamente nueva. Todos los días creamos nuestra propia realidad, como dijo Buda, somos lo que pensamos. Estas afirmaciones te ayudarán a despertar tu poder infinito que existe dentro de ti y permitirte conseguir todo lo que realmente quieres en tu vida. Si deseas una vida más feliz, más plena y con más riquezas, empieza a usar estas afirmaciones milagrosas en tu rutina diaria. Y poco a poco, con paciencia, verás cómo se manifiestan las mejores e increíbles experiencias en tu vida. Antes de comenzar, por si lo deseas, tengo para ti una versión extendida de 8 horas con estas afirmaciones para escucharlas mientras duermes y así reprogramar por completo tu subconsciente. Al final del video y en la sección de los comentarios estará el enlace. Dicho esto, te deseo muchos éxitos y una buena vida. Comencemos. Yo soy fuerza. Yo soy energético. Yo soy poderoso. Yo soy abundante. Yo soy bendecido. Yo soy rico. Yo soy exitoso. Yo creo en mí mismo. Yo siempre estoy motivado. Yo soy confiado. Yo soy poderoso. Yo soy persistente. Yo soy fuerte. Yo soy equilibrado. Yo soy positivo. Yo soy pacífico. Yo soy libre. Yo soy abierto. Yo soy sabio. Yo estoy relajado. Yo estoy tranquilo. Yo estoy conectado con la vida. Yo estoy al mando de mi vida. Yo estoy amando mi vida. Yo estoy conectado con todo lo que es. Yo estoy en el momento. Yo estoy aquí y ahora. Yo estoy plenamente presente. Yo estoy dando pasos audaces. Yo estoy avanzando hacia adelante con confianza. Yo estoy motivado. Yo soy un líder nato. Yo soy exitoso. Yo soy energía. Yo soy disciplinado. Yo soy centrado. Yo soy presente. Yo soy amor. Yo soy alegría. Yo soy felicidad. Yo soy valioso. Yo soy rico. Yo soy abundancia. Yo soy dueño de mis pensamientos. Yo soy valiente. Yo soy sabio. Yo soy suficiente. Yo soy pleno. Yo soy agradecido. Yo soy la gratitud. Yo soy la paz. Yo soy el amor. Yo soy millonario. Yo soy rico. Yo soy expansivo. Yo estoy sano. Yo soy fuerte. Yo estoy viviendo una gran vida. Yo soy ilimitado. Yo soy positivo. Yo soy feliz con lo que soy. Yo soy optimista. Yo soy optimista. Yo soy esperanzado. Yo soy confiado. Yo soy sano. Yo soy rico. Yo soy sabio. Yo soy fuerte. Yo soy energético. Yo soy poderoso. Yo soy persistente. Yo soy fuerte. Yo soy optimista. Yo soy esperanzado. Yo soy confiado. Yo estoy abierto a recibir. Yo soy abundante. Yo soy bendecido. Yo soy bendecido. Yo soy exitoso. Yo soy confiado. Yo soy poderoso. Yo soy libre. Yo soy abierto. Yo soy sabio. Yo soy relajado. Yo estoy en calma. Yo soy amor. Yo soy alegría. Yo soy felicidad. Yo soy fuerza. Yo soy amor. Yo soy alegría. Yo soy felicidad. Yo soy valioso. Yo soy rico. Yo soy abundancia. Yo soy un líder nato. Yo soy éxito. Yo soy energía. Yo soy poderoso. Yo soy amado. Yo estoy dejando ir. Yo estoy aceptando quien soy. Yo estoy a salvo. Yo me honro a mí mismo y a los demás. Yo tengo confianza en mí mismo. Yo soy digno. Yo soy magnífico. Yo estoy creando la vida de mis sueños. Yo estoy amando todo lo que soy. Yo soy una parte del todo mayor. Yo estoy alineado con mi poder interior. Yo soy bienestar. Yo soy abundancia. Yo soy abundancia. Yo soy agradecido con todo lo que tengo. Yo soy feliz. Yo soy saludable. Yo soy armonía. Yo estoy conectado con el flujo de la vida. Yo estoy aquí para crecer y expandirme. Yo apoyo a la vida. Yo soy un ser de luz alegre. Yo soy bienestar. Yo soy gratitud. Yo soy todo lo que es. Yo soy curación. Yo soy amor y paz. Yo soy el honor a mi ser superior. Yo soy la verdad. Yo soy la aceptación del cambio. Yo soy la fuerza de la vida más allá de la creencia. Yo soy la luz. Yo soy amado por las raíces universales. Yo estoy aquí para aprender. Yo estoy co-creando un universo de abundancia. Yo estoy eligiendo mi vida momento a momento. Yo soy la vida misma. Yo estoy conectado a todo lo que es. Yo estoy agradecido. Yo soy poderoso. Yo soy amado. Yo estoy dejando ir. Yo estoy aceptando quien soy. Yo estoy seguro. Yo me honro a mí mismo y a los demás. Yo tengo confianza en mí mismo. Yo soy la libertad. Yo estoy conectado a la madre tierra. Yo soy magnífico. Yo estoy creando la vida de mis sueños. Yo quiero todo lo que soy. Yo soy una parte de un todo mayor. Yo soy bienestar. Yo soy abundancia. Yo agradezco todo lo que tengo. Yo soy feliz. Yo soy saludable. Yo soy uno con todo lo que es. Yo estoy aquí para crecer y expandirme. Yo apoyo a la vida. Yo soy un ser de luz alegre. Yo soy todo lo que es. Yo soy la curación. Yo soy pacífico. Yo soy amoroso. Yo soy el honor de mi ser superior. Yo soy la verdad. Yo soy la fuerza de la vida más allá de la creencia. Yo soy luz. Yo soy amado por la fuente universal. Yo estoy aquí para aprender. Yo me siento cómodo. Yo estoy eligiendo mi vida momento a momento. Yo soy la vida misma. Yo estoy conectado a todo lo que es. Yo estoy agradecido. Yo soy lo que soy. Yo tengo todo lo que necesito para tener éxitos. Yo soy poderoso. Cada día confío plenamente en mi intuición. Yo estoy sano. Yo soy bello. Yo soy sabio. Yo fui creado con el propósito de hacer grandes cosas. Yo soy un compañero perfecto para mi pareja perfecta. Yo soy un imán que atrae la abundancia a mi vida. Yo tengo éxitos en cualquier área de mi vida. Yo soy educado y respetuoso con cualquier persona que conozco. Yo soy paciente. Yo soy el único que puede detenerme. Yo soy todo lo bueno, aquí y ahora. Yo confío en el universo. Yo soy de mente abierta y aprovecho plenamente todas las oportunidades que me rodean. Todas mis relaciones tienen un propósito en mi vida. Yo elijo ver todas las oportunidades que me rodean. La prosperidad me rodea. La prosperidad fluye hacia mí y a través de mí. Yo soy capaz de hacer cosas increíbles. Yo soy digno. Yo estoy equilibrado. Todo lo que necesito viene a mí en el momento adecuado. Yo soy poderoso y estoy presente en mi propia vida. Yo soy más que suficiente. Yo tengo el corazón grande de amor. Yo soy especial. Yo no puedo cambiar a otra persona. Yo estoy a gusto con las cosas que no puedo controlar en mi vida. Yo estoy preparado para cualquier reto. Yo me concentro en lo bueno de cualquier situación. Yo soy consciente de mis errores y aprendí de ellos. Yo tomo buenas decisiones. Yo siento admiración por todo lo que me rodea. Yo estoy tranquilo y relajado en cualquier circunstancia. Yo soy el creador de mi propia vida. Yo construyo mi vida y elijo su contenido. Yo estoy lleno de energía y desprendo felicidad. Yo soy muy superior a los pensamientos negativos. Yo estoy bendecido con infinitos talentos y los utilizo cada día. Yo me alejo pacíficamente de las personas negativas. Yo estoy inspirado con nuevas y buenas ideas. Yo estoy contento con todos mis logros. Yo soy valiente y amable. Yo soy una persona positiva y mi vida está llena de prosperidad. Yo soy admirado y muchas personas reconocen mis resultados. La compasión limpia mi vida y la sustituye por amor. Yo estoy bendecido con salud y motivación. Yo soy indestructible. Yo irradio belleza, encanto y gracia. Yo estoy en paz conmigo mismo. Yo soy un ser humano maravilloso. Yo estoy orgulloso de todo lo que he logrado hasta ahora. Yo me siento bien en mi propia piel. Toda la belleza del universo está dentro de mí. Yo confío en mí mismo para crear una vida increíble. Yo soy ambicioso. Yo asumo riesgos para bien. Yo acepto nuevas experiencias. Yo soy curioso. Yo soy un aprendiz. Yo estoy agradecido por mi vida. Yo siempre soy feliz cuando estoy con otras personas. Yo me amo profundamente a mí mismo. Yo soy capaz de conseguir grandes cosas en mi vida. Yo me siento cómodo estando solo en mi propia compañía. Mi voz interior es siempre positiva en cualquier situación. Yo puedo hacer todo lo que me propongo. Yo confío plenamente en mí mismo. Yo confío plenamente en mí mismo. Yo soy positivo. Yo puedo decir fácilmente que no cuando lo necesito. Yo soy productivo. Yo soy productivo. Yo tengo el control de todos los aspectos de mi vida. Yo soy muy trabajador. Me resulta fácil trabajar constantemente y ser productivo. Yo soy eficaz cuando trabajo. Yo soy productivo, motivado y extremadamente trabajador. Yo construyo mi propio éxito. Yo atraigo la abundancia a mi vida. Yo siempre cumplo con todos mis planes. Yo soy digno de la abundancia en todo lo que hago. Yo reacciono sabiamente ante cualquier reto que se interponga en mi camino. Yo creo en el poder del pensamiento positivo. Yo soy un creador. Yo soy importante. Yo soy respetado. Yo estoy lleno de energía y determinación. Yo soy consciente de mi valor y nunca dejo que los demás me deprimen. Yo puedo hacer todo lo que quiero. Yo tengo éxitos en todas mis acciones. Yo soy libre de ser yo mismo. Yo soy digno de ser amado y respetado por una pareja maravillosa. Mi mente puede hacer que los deseos se hagan realidad. Yo soy humilde y siempre estoy dispuesto a aprender. Yo me perdono por cualquier error que haya cometido. Yo reacciono con amor en cualquier situación. Yo tengo el control de todo lo que pienso y hago. Yo afronto cualquier reto con valentía. Yo me concentro en el presente. Yo me concentro en el presente. Yo soy amado. Mi vida es abundante en riqueza, salud y felicidad. Yo acepto a todos los que me rodean. Yo soy un milagro. Yo soy poderoso. Yo soy ilimitado. Yo cuido con amor mi templo, que es mi cuerpo. La felicidad está presente y cada día es un regalo. Yo soy libre para vivir el presente y construir un futuro brillante. Yo adoro cada proceso para hacer realidad mis sueños. Yo soy amable y valiente. Yo me curo de cualquier frustración y ansiedad. Yo estoy seguro. El pasado se ha ido y solo me centro en el presente. Mi personalidad desprende confianza. Yo soy audaz y extrovertido. Yo estoy bien arreglado, sano y lleno de confianza. Mi exterior se corresponde con mi bienestar interior. Yo tengo integridad. Yo soy totalmente fiable. Yo hago lo que digo. Yo estoy rodeado de personas que fomentan y apoyan las decisiones saludables. Yo estoy en armonía con la noche y el sueño que viene con ella. Yo estoy seguro, tranquilo y en paz. Todos mis actos y pensamientos están llenos de amor y bondad. Yo soy organizado y disciplinado. Yo soy consciente de todo lo que ocurre a mi alrededor. Me adentro con valentía en este mundo, lleno de infinitas posibilidades y felicidad. Yo aprendo constantemente. La riqueza llega constantemente a mi vida. Yo dejo de pensar en la pobreza y abrazo el pensamiento de la abundancia. Yo soy receptivo a toda la riqueza que la vida me ofrece. Yo soy el dueño de mi existencia. Yo estoy en paz con todo lo que hago. Yo soy capaz de manejar el éxito masivo con gracia. Yo soy un fuerte imán para la abundancia y la felicidad. Yo soy extremadamente rico. Yo persigo todos mis sueños. Yo estoy profundamente agradecido por la riqueza que sigue llegando a mi vida. No hay límites para la cantidad de riqueza que puedo poseer. Yo me vuelvo mejor y mejor con cada día. Yo tengo el poder de alcanzar todas mis metas. Yo soy amable, cariñoso y me preocupo por los que me rodean. Yo soy tranquilo. Yo tengo fe en mi potencial. Yo soy un verdadero amigo. Yo soy digno de salud, energía positiva y calma. Mi mundo está lleno de belleza y riqueza. Yo soy un ser humano increíble. Yo soy una persona positiva con sentimientos positivos para mí y para los demás. Yo estoy vibrando con energía y amor. Yo tengo el poder de crear una vida hermosa. Yo soy un ser increíble y elijo amarme y respetarme a mí mismo. Yo aprendo de todo lo que ocurre en mi vida. Yo soy consciente de que los errores son lecciones y aprendo de cada uno de ellos. Yo estoy decidido a poner todo mi empeño en alcanzar mis objetivos. Yo amo y acepto cada pensamiento y sentimiento. Yo me acerco a todo el mundo con amor y sé que a cambio recibiré lo mismo. Yo soy amado y estoy en paz con todo lo que me rodea. Yo soy un constructor de paz en mi corazón y en mi alma. Yo elijo liberarme de todos los miedos y dudas destructivas. Yo estoy en paz conmigo mismo y con todas las personas que me rodean. Yo estoy abierto al amor y a la felicidad. Yo supero cualquier obstáculo con facilidad y conciencia. Mi vida se hace más grande con cada día que pasa. Yo amo y respeto mi cuerpo. Yo soy digno de todo lo que es bueno. Yo soy una fuerza de creación. Yo soy una mezcla única de amor y poder. Yo estoy sano y lleno de energía. El universo me ama, me apoya y trae a mi vida solo experiencias positivas. Yo me siento alentado por cualquier éxito que logre. Yo aprendo constantemente de mis errores. Todo lo que necesito viene a mí sin esfuerzo en el momento y tiempo adecuados. Yo soy feliz con mi edad. Yo soy suficiente para este momento en el que me encuentro. Todas mis relaciones están en armonía, ya que toda mi vida está llena de aprecio y gratitud. Yo soy hermoso tanto por dentro como por fuera. Soy consciente de mis defectos y elijo aceptarme tal y como soy. Yo me concentro solo en mi vida y dejo que los demás vivan la suya. Yo soy talentoso y especial. Yo soy positivo en todo lo que hago. Yo acepto mi singularidad. Yo soy una persona especial. Yo me quiero y todo está bien en mi vida. Todo lo que ocurre en mi vida solo muestra belleza y bondad. Yo estoy a salvo. Yo soy una persona maravillosa, sabia y hermosa. Yo amo todo lo que veo en mí. El pasado se ha ido, permanezco en el presente y disfruto plenamente de cada momento. Yo soy el creador de mi propia realidad. Yo estoy completamente abierto a cualquier cambio en mi vida. Yo soy amor, luz y felicidad. Mi futuro es brillante. Yo cuido todo lo que poseo. Mi mente, mi cuerpo, mi espíritu y mis sentimientos. La salud, la vitalidad y la felicidad me rodean constantemente. Yo soy completamente consciente de mis sentimientos sin importar las circunstancias. Yo merezco ser amado, merezco ser respetado y merezco vivir una vida feliz. Yo soy digno, soy bello y todo el mundo me quiere y me respeta. Yo confío en mi sabiduría interior. Yo confío en mis instintos. Yo soy completamente amado por quienes me rodean. Las personas cariñosas están presentes en mi vida y me llenan de equilibrio, armonía y optimismo. Yo soy maravilloso. Yo soy elegante. Yo soy encantador. Tengo un corazón agradecido que sigue atrayendo todas las cosas que deseo profundamente. El mundo es un lugar maravilloso y disfruto de mi viaje por este planeta. Yo estoy rodeado de amor y alegría donde quiera que vaya. Yo soy un ser humano ingenioso e innovador. Yo soy feliz con el proceso de alcanzar mis metas. Yo soy paciente en todas mis actividades. Mi cuerpo está sano, mi mente es brillante y mi alma está en paz. Yo estoy lleno de energía y alegría. Yo tengo talento y uso este don cada día. Perdono a los que me han hecho daño y me desprendo de ellos pacíficamente. Yo soy un ser humano cariñoso. Yo soy valiente y me defiendo. La energía del universo surge a través de mí y me lleva a ideas nuevas y brillantes. Yo soy feliz con mis propios logros y con las bendiciones que se me han dado. Yo tengo un potencial infinito para tener éxito en mi vida. Mis pensamientos están llenos de positividad, al igual que mi vida. Yo soy consciente de mis hábitos y los mejoro constantemente. Yo soy admirado y muchas personas reconocen mi valor. Yo soy bendecido con una familia increíble y amigos maravillosos. Todo lo que está sucediendo ahora en mi vida está sucediendo para mi bien final. Yo soy una potencia. Yo soy indestructible. Yo confío en que todo lo malo pasará y me dejará una valiosa lección. Mi futuro es una proyección ideal de lo que visualizo en este momento. Yo estoy apoyado por el universo y estoy haciendo realidad mis sueños. Yo soy un ser pacífico y tranquilo. Mis obstáculos se apartan de mi camino. Mi camino está dirigido hacia la grandeza. Yo soy poderoso. Mis miedos del mañana simplemente se están derritiendo. Yo estoy en paz con todo y todos los que entran en mi vida. Mi naturaleza es divina. Yo soy un ser espiritual. Mi vida acaba de empezar. La vida me ama. Yo soy excelente en todo lo que hago. Yo utilizo todo mi potencial y solo traigo buenos resultados. Mis pensamientos son solo pensamientos y los pensamientos se pueden cambiar. Mi mente está llena de pensamientos positivos y estos pensamientos son los que crean mi futuro. Yo estoy en el proceso de cambio positivo. Me siento cómodo mirándome en el espejo diciendo te quiero, te quiero de verdad. Yo me perdono y me libero. Al decir sí a la vida, la vida me dice que sí. Yo soy capaz de ir más allá de mis miedos y limitaciones. Yo estoy divinamente guiado y protegido en todo momento. Yo reclamo mi poder y voy más allá de todas las limitaciones. Yo confío en el proceso de la vida. Yo me siento profundamente satisfecho con todo lo que hago. Me perdono a mí mismo y perdono a los demás. Yo estoy dispuesto a dejar ir. Yo soy un pozo infinito de amor. Yo prospero a donde quiera que vaya. Yo soy un milagro y mi vida igual. Todo lo que necesito saber se me revela en el momento justo. Yo soy amado. Yo estoy en paz. Yo soy feliz y saludable. Mi cuerpo está alineado con lo que siento y pienso. Yo soy una inspiración para los demás. Yo trabajo duro y me concentro en lo que tengo que hacer. Mi día comienza y termina con gratitud. Yo soy un buen oyente y la gente confía en mí. Yo acepto mi pasado y lo supero. Solo el bien puede venir a mí. Yo soy hermoso y todo el mundo me quiere. Yo estoy rodeado de gente maravillosa. Yo quiero a mis amigos. Yo estoy equilibrado, tanto mental como físicamente. Yo lleno mi mente solo con pensamientos positivos. Yo estoy sano, entero y completo. Yo me siento en casa, en mi cuerpo. Yo dedico una parte de mi tiempo a ayudar a los demás. Me recibe el amor, allá donde voy. La armonía es el estado natural de mi cuerpo. Yo estoy libre de dolor y totalmente sincronizado con la vida. Yo estoy muy agradecido por todo el amor que hay en mi vida. Yo sé que los viejos patrones negativos ya no me limitan y los dejo ir con facilidad. Yo soy perfecto, tal y como soy. Yo estoy entero y completo. Yo confío en mi intuición. Yo siempre escucho a mi cuerpo. Yo estoy dispuesto a pedir ayuda cuando la necesito. Yo me perdono por no ser perfecto. Yo honro lo que soy. Yo me involucro solo en relaciones sanas. Yo no tengo que demostrarle nada a nadie. Yo vengo del espacio amoroso de mi corazón y sé que el amor abre todas las puertas. Yo estoy en armonía con la naturaleza. Yo doy la bienvenida a nuevas ideas. Ninguna persona, lugar o cosa puede irritarme o molestarme. Yo elijo estar en paz. Yo estoy seguro en el universo y la vida me ama y me apoya. Yo experimento el amor donde quiera que vaya. Yo me limpio de pensamientos negativos o malos hábitos. Yo elijo ver claramente con los ojos del amor. Yo cruzo todos los puentes con alegría y facilidad. Yo libero todo el drama de mi vida. Estoy en completa armonía conmigo mismo. Yo acepto mis errores y aprendo de ellos. Yo equilibro la vida entre el trabajo, el descanso y el ocio. Yo soy valiente y me enfrento al miedo con poder y amabilidad. Yo estoy al mando de mi vida. Yo paso tiempo con personas de energía positiva. Yo estoy en paz por dentro y lo comparto con los demás. Yo soy consciente de que cada día es un regalo sagrado de la vida. Yo vivo plenamente y disfruto de cada momento. Yo soy valiente para vivir mis sueños. Libero todos los pensamientos negativos del pasado y todas las preocupaciones sobre el futuro. Yo perdono a todas las personas de mi pasado por todos los males percibidos y los libero con amor. Yo solo hablo positivamente de los que están en mi mundo. La negatividad es ajena en mi vida. Yo actúo como si ya tuviera lo que quiero. Yo proveo a mi cuerpo solo con alimentos saludables. Mi vida es cada vez mejor. Yo tengo confianza en mí mismo y digo lo que pienso. Yo vivo en el paraíso de mi propia creación. La salud perfecta es mi derecho divino y lo reclamo ahora. Yo me libero de todas las críticas. Yo estoy en un viaje siempre cambiante. Yo estoy agradecido por mi cuerpo sano y amo la vida. Yo soy amado. El amor fluye por todo mi cuerpo y libera cualquier enfermedad que lo afecte. Mis ingresos aumentan constantemente. Mi curación ya está en proceso. Yo estoy constantemente dispuesto a aprender. Siempre hay espacio para más. Ahora vivo en amor ilimitado, luz y alegría. Me vuelvo más amable cada día. Ahora es seguro para mí liberar todos mis traumas de la infancia y moverme hacia el amor. Yo me merezco todo lo bueno. Yo estoy descubriendo constantemente nuevas formas de mejorar mi salud. Yo me estoy volviendo mejor y mejor cada día. Yo estoy en paz. Yo estoy enamorado de todo lo que soy y acepto lo que no puedo controlar. Yo tengo el espacio vital perfecto. Yo tengo compasión por todo. Yo confío en que el universo me muestra cada día hacia donde tengo que dirigirme. Yo amo a los miembros de mi familia tal y como son. Yo no intento cambiar a nadie. Yo me siento amado y próspero cada día. Yo me quiero y me apruebo a mí mismo. Yo soy amor. Yo soy propósito. Yo fui hecho con intención divina. Yo soy aventurero. Yo supero los miedos, siguiendo mis sueños. Yo alimento mi espíritu. Yo entreno mi cuerpo. Yo enfoco mi mente. Yo estoy a cargo de cómo me siento y siempre elijo la felicidad. Yo soy mi propio superhéroe. Yo no me comparo con los demás. Yo elijo y no espero ser elegido. Yo tengo el poder de crear el cambio. Yo dejo ir todo lo que ya no me sirve. Yo me niego a rendirme porque no he probado todos los caminos posibles. Me merezco lo mejor y acepto lo mejor aquí y ahora. Yo soy un regalo demasiado grande en este mundo para sentir lástima por mí mismo. Yo estoy sano y salvo. Sigo mi corazón y mi intuición. Yo tomo las decisiones correctas todo el tiempo. Yo confío en mí mismo. Yo soy un hijo único de este mundo. Yo soy tan especial como cualquier otra persona que vive en este planeta. Yo soy importante y lo que tengo que ofrecer a este mundo también importa. Yo inhalo la calma y exhalo el nerviosismo. Cada situación funciona para mi mayor bien. Las cosas maravillosas se desarrollan ante mí. Yo me perdono por todos los errores que he cometido. Yo dejo ir mi odio para poder ver con claridad. Yo soy justo. Yo soy inteligente y sustituyo mi ira por comprensión y compasión. Yo ofrezco una disculpa a los afectados por mi ira. Yo soy optimista. Yo elijo ver lo bueno y lo positivo en cada situación. Yo soy humilde. Yo pido amablemente ayuda y orientación si no veo un camino mejor. Yo soy un luchador. Yo me niego a rendirme porque sé que tengo las herramientas para triunfar. Yo soy un luchador. Yo soy un luchador. Gracias por ver el video.